Yo creo que, como tú bien lo has señalado, se hizo justicia a un hombre que ha dedicado íntegramente su vida a la educación de los niños en el 2042, ha dedicado estos últimos cuatro años al servicio de Guaral y que tenía una trayectoria impecable como profesional. Creo que parte del Ministerio Público ha existido una investigación muy superficial y en base a eso se solicitaron una detención preliminar. Me parece que en ese sentido la detención del profesor Oscar Toleo ha sido un acto plenamente de injusticia. Porque no se le ha probado nada, ¿no? Nada realmente le puede acupar con esta banda de licencia a los sanguinarios del norte chico. No, en lo absoluto. No hay ningún elemento de convicción que vincule a Oscar Toleo con la banda de los sanguinarios del norte chico porque ellos se dedican al sicariato, al robo, al secuestro, a la extorsión. Y el profesor Toleo, ustedes bien lo conocen, se dedica pues a su trabajo. Entonces, pensar de que él le proporcionaba información o que era miembro de esta banda era totalmente inverosímil. Pero en fin, lo más importante creo que ahora ya lo tenemos nuevamente en Guaral, en la agerencia municipal y seguiremos trabajando hasta el 31 de diciembre por ahí en este lugar. Sí, definitivamente a él no se le encontró nada. Ni un, digamos, algo comprometedor. Solamente algunos vouchers de repente de pago cuando aquí el cobro no va por la nación. Algunos USBs donde había las clases que editaban los alumnos. Y otros documentos que nada le vinculaba justamente con esta banda de indiferencia. Claro, cuando allana en el domicilio de Oscar Toleo, me llamó la señora Ana e inmediatamente fui. Estuve en toda la diligencia de incautación de allanamiento y no le encontraron absolutamente nada. Es más, los vouchers y todo lo que encontraron ha sido devuelto porque no tienen ninguna relevancia para la investigación. Entonces creo que ahí la fiscalía ha actuado con mucha ligereza al pedir la detención preliminar de una persona, de un gerente municipal en base solamente a tres audios donde un trabajador de construcción civil decía que se iban a conversar con el profesor Toleo. Pero iban a conversar porque obviamente nosotros nos hemos reunido muchas veces con el sindicato, con los tres sindicatos, porque ellos tenían demandas laborales respecto a las empresas que no cumplían con las obligaciones sociales. Pero eso de ninguna manera constituye delito. Por eso es que creo que de alguna u otra manera le han dado la libertad y es un acto de justicia. Bueno, a él le han dado comparecencias simples, de tal manera que todavía permanece en investigación durante todo el proceso. Esperemos que después lo absuelva o que la fiscalía no acuse y él tendría el derecho de iniciar unas acciones para que de alguna u otra manera el Estado lo indique. Tendría que terminar todo para que tome alguna acción. Claro, para que pueda pedir una indemnización ante el Estado porque el Ministerio Público es parte del Estado y creo que esto no debe suceder. Claro, teniendo en cuenta que ha sido el propio ministro que apuesta ante la de juicio a su persona. Exacto, y ya dañan tu imagen, dañan... Perder 15 días de la libertad es algo terrible, la familia sufre, los amigos, entonces creo que él puede ejercer sus derechos que el Estado lo indique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!